El Instituto Mexicano del Seguro Social necesita 250 especialistas en el estado de Zacatecas, sobre todo médicos familiares, oncólogos y personal de medicina interna, afirmó Neftalí Rivas Gámez, jefa de dotación de recursos humanos en la delegación del estado. Para acercarles la atención médica a los derechohabientes, si no los estemos trasladando a las unidades de apoyo. Zacatecas tiene dos hospitales, como ustedes lo saben, uno en Fresnillo y uno aquí en Zacatecas. Pero aún así con los hospitales que tenemos, tenemos un promedio de traslados de más de 30 mil traslados por año a las diferentes unidades de tercer nivel, como es Torreón y Monterrey, e inclusive a Centro Médico Siglo XXI. Además dieron a conocer que el Instituto de Salud ampliará su oferta de trabajo a partir del próximo 24 de septiembre y hasta el 26 del mismo mes, con una feria que se instalará en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en la Ciudad de México. Tenemos un requerimiento de bastantes médicos en diferentes ramas. Entre las que más son necesarias ahorita sería... Te doy un ejemplo, necesitamos 26 médicos familiares, 11 de medicina interna, 15 urgenciólogos, otorrinos, cardiólogos, ginecólogos, 10 ginecólogos. Esperan que con esta oferta laboral se abata el rezago que se tiene en materia de especialistas. No significa que no contemos con médicos especialistas en el instituto, en esa delegación, sin embargo no son suficientes. Entonces bueno, al momento de nosotros convocarlos, invitarlos en este evento, pues sí esperamos tener una respuesta favorable y que se vengan realmente convencidos de erradicar en nuestro estado. Con imágenes de César Rodríguez para NTR, Víctor Martínez. César Rodríguez para NTR